Yo los invito a que todos nos paremos y nos unamos de las manos, camarógrafos, todos los que estamos acá, como un cordón, porque ese famoso cordón no se rompe, y ese cordón no se romperá nunca. Gracias Miguel. Gracias, sí, sí Mariela. Gracias por lo que nos diste, gracias por lo que nos enseñaste. Gracias por ese niño, que es difícil cuando llegas a la adultez, mantenerlo. Y tú lo mantuviste, yo creo que ese es el mayor legado que tú nos dejaste. Recuerda que de boca en boca siempre será tu casa, con el que iniciaste con tanto cariño hace siete años. Que TC Televisión siempre será tu segundo hogar, a este canal que le entregaste tu vida entera. Gracias por el ahínco, por el trabajo. Te nos adelantaste a ese viaje que todos en algún momento emprenderemos. Hoy, desde el fondo de mi corazón, te digo, vuela alto amigo. Vuela alto mi bebé, como le decía el cariño. Gracias, y hasta siempre, mi eterna cerecita del pastel. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó. No me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós. No me digas adiós. No me digas adiós. ¡Gracias!